Ay, 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 muchachos, bueno, miren, hoy llegó lo que se llama el cargameto de todas las bicicletas para todos los niños y adultos y todo y todo, de todo tamaño, ahí tenemos a todos los muchachos, miren, están jalando las bicicletas, ve, una por una y otra por otra. ¿Qué dijo el cortomero? Dijo ya el sol, dijo, agarró el teléfono, para no hacer nada, dijo, mira. ¿Qué huevones? ¿Tiene que ser de San Salvador, sí o no? No, ve, yo, ¿por qué? ¿A él? No, él tiene que ser. Ellos, ¿cuál? Y ahí venían todas, pa' vos. No, hola. Ay, qué bonito. Saludos ahí. Sí, ahí que las salude y todo. Pues vienen de niñas, miren, todo, ven. Bien bonita. De todo tamaño vienen, chitan de chulada. Ellos preocuparon bien, yo pensé que iba a ser grande el carrón, pude como por el espacio y dije yo. Papi, yo quiero una de esas. ¿De cuál quieres? De esas. ¿De la rosadita? Va, que están bien bonitas, ma. Sí, papi. Una de esas le prometiste a la cuaqui que le ibas a comprar, ma. No, pero, o ya no piensan en bicicleta la cuaqui. Están bonitas de estas, pe. Sí, están bien bonitas, chuladas. ¿Te hablo? ¿Cuál es la que más te gusta con pa' que esas, así, ma? No. ¿De cuál? De esas, pe. No, pero también esas son bien bonitas, mira. Es tu infancia, nunca jugaste con una de esas. Es que va a ser la bicicleta así, ve. Tú una vez, fíjate que yo te voy a contar mi historia, ma. Ajá. Fíjate que yo, yo tenía la primera bicicleta, porque como chiquita no pude tener, cuando estaba chiquita no pude tener bicicleta, ya de grande estuve una así, pero cuando tenía unos 10, 12 años, ma. Ajá. Me compró una de mi mamá como así, era, ve. Vengo yo por todo el patio, ma. Y yo hice como unas tablitas así, y unas para bajar, ma. Y yo me voy así, camarada, camarada, y es que me voy así para la bajadita, y le meto el freno de adelante. Sí, tenés paja, va. De verdad, camarada. Eso le es paja. No. Le meto el freno de adelante, y me voy yo así, así. Yo de... Mi mamá me dice, ve. Mi mamá me dijo, se venía llorando con eso, y el cabal llegué llorando, ma. Me penquió. Yo cuando estaba así, tenía una bicicleta, y yo más o menos tengo entre mí a las bicicletas, porque iba manejando normal, y de repente se le fue el poste, y el cabal pegué de boca en el suelo. Y yo sí, obviamente, que cuando me subo una, se me pasa otra vez. No, pero vos, fíjate uno de los mejores que pasó allá. Pero es... Es... Canté yo. Con la bicicleta que me cosieron, aquí tengo... ¿Sabes? Porque en un cerco nos fue a parar, pero es como... Ah, desde entonces no miraba, entonces. No, no, déjame mentir, a ese ya va. En los jardines de adelante, en las casas. No. Corto. Mira, solo es un muro. Va, que en San Salvador solo es un muro, pa. No, pero hay cerquitos. No, no. Vete, si es mentiroso. Sí. Depende de donde vivís. Pero en los jardines de adelante, en las colores... Yo cuando viví en mis dos años, en San Salvador, yo nunca vi en San Salvador. Yo nunca vi en San Salvador. O sea, que vos, que sí, que me... Es más, las casas de San Salvador parecen una jaula. Porque uno pone mallas por todos lados para... Sí, con mallas todas unidas para un solo muro. O escucha a los vecinos, que vecinos no te van a verlo escuchando. Ahora que el gordomelo dice que como allá en San Salvador no toca nada de suelo, porque todo es pavimento. Ajá. Hasta que llega aquí es donde toca el gran polvazón que hay aquí. Y ve que con llagas, con llagas llegan a los pies por tocar el polvo aquí. Con una infección en el oído. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Tiene tratamiento? No, vale. Sí, como dos veces se cayó a la agua. Por dos veces tiró. Y mirá, ve. Y esa es agua limpia, papá. Y le tocó el agua, dice. Mirá, a mí también es el daño. Mirá, el polvo. Sí, ve. Miren, yo, ve. Imagínate que lo diga. Estas son manos de trabajadores. Son manos que nunca han tenido. Hola. Mirá, dice el gordos que hay en San Salvador, dice que lo manda a un gran maestrón, dice que es enojado. Ajá. Es que vos lo venís a mandar. Es que yo aquí, mira, yo lo pongo. Dale un orden. El gordos, después te vas a ir conmigo y vas a sentir lo que es trabajar, ¿oíste? No te pierdas la par. ¿Por qué me voy a estar en el sugero a mí? Porque con chugas los resombreando nos andamos. Ay, sí. Oígala, oígala. Me vino a traer aquí, ahorita Karine. ¿Qué me dijo? Cuando yo me meto camino, me dijo. No vais a agarrar ninguna pala ni ninguna carreta. A ponerte a hablar. A vos. Vaya, pa' gordos. Mucho tiempo eres. Sí. Eso te iba a decir. Dicen que él hace caso. Le dijo, vamos a hacer la paja. Y eso es para hacer el gordo. Sí. No me hagan ningún tipo de paja. Sí. Díganle. Eso es lo que el chespe te lleva, hacer la paja. Eso es lo que, o sea, a mí probablemente me gusta el gordo. Eso hace el gordo. Yo sí lo pongo así, en agua, de volada. Invíteme. Dios me guarde. Ay, el va y vea, mamá. Eso de las sombras pasa porque... No, pero... Papá es gordo, mucho tiempo estuvo parado. Tiene detalle, tiene detalle. Pero sabes que yo soy el informante. La supervisora, la supervisora. Y el informante tiene que saber todo eso. Sí. Sí. Tienes razón, chiquín. ¿Cuál es qué? Informante no te queda. Yo soy la chambrosa. No, informante no te queda. No, informante no te queda. Camarón me juzgó el informante, no yo. No, no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me dijeron unos trabajadores ahorita que estábamos atrás? ¿Qué le dijeron? Mire, me dice, va que usted era, no le deja que era la de allá y te señalé la boca. Ah, es que lo que pasa es que estamos esperando la hora de salirme y por qué la vamos a estar esperando. Ah, la van a linchar. La van a linchar. No, porque si no hemos pagado por ella, no la van a ir. Sí. Vaya, chiquín. No me dijeron que la chiquín se puso a hablar de los trabajadores. La chiquín era gordo. No, me dijeron que la chiquín estaba diciendo que los trabajadores no ganan el jabónazo. Y lo más chistoso es que el gordo me dice bien. La chiquín llegaba allá como, como se dejaba que la cuentearan y todo. No sabían qué hablar de los hombres. En todas las empresas hay uno que... Con la boca. Ah, sí. No, hay uno que mandan a supervisar y le escondidas en nuestro camarón. Va a decir gordo me dice una oso, va. Pero... Puede decir algo, puede decir algo. Gordo me lo. Oiga, lo que dice esto. Usted es uno de esos, pero de allá. No, pero es de algo. Todos los oficinos pasan. No, el gordo era el de aquel video viral que se hizo. Ah, del carrito. Del carrito. Pero estaba trabajando. Sí. No, pero yo voy a defender ahora a los albañiles. A los albañiles. A los albañiles. Dicen que fueron, va. Ellos nunca pensaron que la chiquín iba por, digamos que por... Por ir a trabajar. No, por la información. Como detective iba ella. Como detective. Dicen que cuando llegó, va. Ajá. Dicen que la chiquín comenzó a decirle, Véngase para acá, les voy a contar algo. Ella lo llamó. ¿Para qué? Ah. Fíjense. Dijo. Fíjense que todos los de la plaga me castigaron, que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, es cierto. Ajá. Y dice ella, y dije, y nosotros no teníamos castigado. Ajá. Me preguntaron, me dijo, porque el camarón me dijo que dieron una buena paja para informar bien, va. Y me dijo, y yo le dije, es que me castigaron, me mandaron aquí a Jalá de esta tierra. Le dije yo. Pero, ¿qué hago? Pero por vos, se reunieron todos. Sí. Pero lo chistoso que ella ande diciendo que la mandaron por informarte y la mandaron porque no estaba hablando. Sí, miráme. Sí. Y que supuestamente le dijo a los albañiles, porque supuestamente ese día no estaban haciendo nada. Y dice ella que le dijo a los albañiles que por más por fregar, que hasta llave le echaran a la bodega y que ahí le dejaran todos los, las carretillas, las palas, y por eso ese día estaba con llave esa bodega. Sí, nosotros después matándolo. No quería trabajar. Sí. Y más como andaba o nada, bien, cortita. Los trabajadores más se les salía el corazón, así, ve. El supervisor la le hayan mandado. Que no, camarón. Así me dijo, pues. Y dijo, camarón, los que estén callados, dijo, se van a ir a trabajar. Dijo, chiquilín, andate, le dijo. Por eso. No, y que eso sí tenía que ser. Sí, va Lulo. Y nueve. Ajá. Y un gran trabajo que fui a Sergión, a ayudar a los trabajadores. A super, es como, a... A supervisar pipa y como no estaba a trabajar. Ajá. Es que fue infiltrada, pues. Pero ahora sí, la no me va a hacer la chiquilín en el trabajo. No, y como se la agarraba de menos. Sí. Como se la agarraba de menos, que es la patrona. Mira, yo no sé el qué, pero estaban reunidos todos. Aquí las tengo. Y dijeron, vaya, uno, en el otro sea, dos, tres, cuatro, cinco. Al final hasta el 19 llegó. ¿Y para qué? Es que vamos a ver una gran revolución. Es los 10 y 19, chiquilín. Vaya. Te bastaban, todavia. Seguramente, yo, Juan. Hoy, tenga cuidado. Pero toda la culpa la tiene el camarón. ¿Cuándo están aquí? ¿Cuándo están ahí, formando? ¿Te gusta la cama? Y que está chupo, de verdad. Me dice, venga, ¿cómo se está? No. Sí, de verdad. Mira, hay un pedazo de madera, piensa que lleva. ¿Qué? Un pedazo de madera, piensa que lleva ahí. ¿Qué? Sí, tiene que lleva ahí. Pero sí, están bonitas. Sí, están chuladas. Son las que venden en las comerciales, pa. Sí. Pero me gustó mucho que es la... Una de las más grandes. Sí, yo creo que es la misma. ¿Cuál es esa? ¿Por qué? Osario siempre. No, de la empresa son. Osario. Osario. ¿Dónde las hacen, donde funden el hierro y todo? Sí, en diferentes barcos. Ajá. Aquí lo hacen en otro país, pero ahí lo destruyen. Ajá, yo quisiera ir al lugar donde las hacen. Madre, que ahorita estamos ahí, me dijeron a andar a encontrarlos, porque vienen a los muchachos de la bicicleta. Ajá. Y venía este carro, pero pelado, así, güey. ¡Miu! Y me quedo viendo yo, y todavía para el medio, y le dije así. No creo que eso sea, güey. Y llegué al seis billos, me echó un ratito y me regresé. Me regresé. Y dije yo, ¿será que esa cosa? No, pero es que iba muy rápido, dije yo. Y me fui otra vez, y me estuve gran rato esperando, viendo. Y yo, yo imaginaba un carro, yendo a mi bicicleta, así, güey. Sí, el camión. Amarrado, güey. Bien, bien amarradita. Las bicicletas afuera, güey. Ajá. Me voy a ir, dije yo. Y acá, ahí, todo, acá, ahí, así lo vengo con estos camaradas. Sí, porque... Sí, porque... Mira, están bien socaditas las bicicletas. ¿Qué es lo que traen de China? Dicen que por eso viene de... No, de Taiwán. Taiwán, Japón. No, por eso China, Taiwán. No, Japón. Taiwán es China, China es Taiwán, China no es Taiwán. Antes ya creo que eran juntos, pero no. Oigan, independientes. Oigan, independientes. Ah, independientes. Ah. Sí, sí, está ahí. Vienen de lejos para las malas bicicletas, mira. Para las malas bicicletas han viajado más. De chulada. Y al final, ¿cuántas vienen de niña, cama de niño? Vienen 20 de niño, 20 de... No. 10 de niño, 10 de niña. Son 20 para repartir niños. Ajá. ¿Y para los señores? Los adultos son 40. ¿40? Iban a ser 100, pero luego me acordé que valía más de 100 de la bicicleta. No, no, de 100. Sí, en cuanto. Ah. ¿De qué tiempo? No, no. Sí, el tiempo más que todo. Ay, el tiempo también. El tiempo va a estar trilimitado. Usted va a poder decir 125, yo. Ven. Y a ti no me lo ven diciendo. Nada, gracias, va. No, nada, gracias. Ni le va a poder poner emoción. Ah, de vera, va. Porque la emoción es sacar unos 5 y después que viene... Y que la gente sea afligida que qué número 5 y todo. Ajá. Y no siempre le va a poner afligida. Lástima. Sí, mire, si yo tuviera magia, yo tuviera el tiempo agarrando mis manos, segundo por segundo, lo tirara así. Siempre con debido tiempo, ¿eh? Segundo. A ver qué dijo, pero ajá. Ah, sí, me entendieron, dijo lo bueno. Sí, ajá, dijo la mona. Y ajá. Pero están más bonitas estas también. Sí, es que están de chulada. La rosada me gusta bastante. El día es que ya con el 5%, con una compra por mayor, 104. Ya me va a dar la factura. Ah, pero por mayor. Yo le doy la apariencia en la cual era. Ah, mire, a la Bessi le luciera una. Tiene que estar esperando la Alejandra para irse en la moto porque no viene caminando ya. Ajá. Bessi, compre una, ahorita todavía está a tiempo, mire. No sé, depende porque... Yo quiero una de ellas. ¿60 por 100? ¿60 por 100? No, por EFA. ¿60 por 100? ¿600? Ay, gala. ¿6 veces 100? ¿Un ejemplo más cuento? 6 veces 100, ¿no? ¿60 veces 100? ¿60 veces 100? ¿60 veces 100? ¿60 mil? ¡Señor, ilumina! ¿Cuántas? ¿La Yosa, la Yosa? ¿Yoshua? ¿60 veces 100? ¿La Yosa, elige inteligente, dijo Camarón? ¿Cuánto? ¿6 mil? Si cada bicicleta vale 100, lo dijo, son 60, ¿cuánto es? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿6 mil? ¿Si cada... ¿6 mil? Ajá. ¿Cuánto me cae la bicicleta? ¿Eso te costó, chicle? ¿Eso es el Choco, dijo vos? Ah, el Choco, sí. ¿Qué tipo de nosotros está pensando que no había hecho antes? ¿Y con una inseguridad o es que no te piensas? ¿Eso lo dije, 6 mil? ¿6 mil? Toma, el Choco ya lo dijo. ¿Y si va? Vamos a ver si. ¿Y si son 6 mil, va? ¿Y si 100...? ¿61 veces 100? ¿Cuánto fuera? Ah. ¿61 veces 100? ¿61 mil? No. ¿Y a dónde cuesta? No. ¿Cuánto fuera? ¿61 veces 100? ¿6 mil 100? ¿6 mil 100? No. ¿6 mil 100? ¿6 mil 100? ¿6 mil 60? ¿Si o no, cama? ¿Cama? ¿Si o no? ¿61 veces 100? ¿6 mil 100? ¿6 mil 100? ¿Serían 6 mil 100? ¿Si o no?